Mira Ricardo, mira, mira, mira Ricardo Vamos a ver el mercadillo que vamos a tocar un tema ¡Gracias! Tronco, no te despaviraste, tronco. Están las monedas, tronco, ahí. ¿Ya está saliendo? Sí. Estamos que vamos a tocar un choma aquí en el mercado. Algo... Este muchacho es el Gondel Goy. Estamos viendo cómo poderlo promocionar para las naciones, para que sea un gran cantante. Beyoncé, anoche en Madrid, lo quiere oír tocar la guitarra y ver cómo toca. Está medio empanado, pero bueno, ya se le va. ¡Jajajajaja! ¡Dale, leche! Tío, que la gente se va, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!